En el Mostrador Vodcast continúa Al Pampan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso, vamos directo con Iván Weissman. Iván, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte como todos los miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Frío? ¿No? ¿Sabes que no tanto? ¿No? Yo tengo frío y va a nevar, dice. Pero tendría que caer un poquito más de agua y después viene el frío que ahí sí que vamos a estar todos piritando. Tú sabes cómo es en general en Chile que la calefacción es un temazo, pues las casas están mal aisladas, uno se calienta en las tupitas. Tremendo, pero así es, pues. Esa es nuestra realidad y hay que asumirlo. Bueno, oye Iván, harto tema para conversar. Te parece partir por la condonación. Mira, ya no se habla de condonación universal. Esta cuestión ha ido matizándose respecto del CAE, del crédito con aval del Estado. Pero te doy una última cifra que estaba escuchando el día en la mañana. Se calcula que el total de lo que se debe son como 11.900 millones de dólares. Ese es el total de la deuda. ¿Qué pasa con las personas que no pagan? Además, Iván pensaba, porque los que no pagan, como este es un crédito con aval del Estado, ¿no es acaso el Estado el que tiene que responder ante los bancos? Bueno, así es. Eso es lo que lo hace que funcione. Si no, no. Bueno, déjame empezar un poco con un gran pero. No sabemos cuál es la propuesta del gobierno. Sabemos, sabemos, han deslizado esto, han deslizado lo otro. La capotera mediática y económica de lo que dijeron, lo que deslizaron la semana pasada, he notado que tanto el ministro Marcel como diferentes personajes del gobierno han regulado y han empezado a matizar, como lo que tú acabas de decir. Así que, para que le quede claro a los audiencias que lo están escuchando, viento, entrando en bicicleta, qué sé yo, las plataformas ahora, no sabemos la propuesta del gobierno. Ahora, si nos vamos por la propuesta de campaña del gobierno, que dijo que hay que controlar toda la deuda del CAE, eso tiene un costo, lo que yo había leído, pero probablemente se actualizó, de nueve mil millones de dólares, que son cuatro puntos del PIB. Once mil millones serían cinco y medio puntos del PIB. Ahora, yo quiero mezclar mi análisis como económico-político, también ser transparente. Yo soy partidario de que uno no puede no poder estudiar porque no tiene plata, entonces tiene que hacer la opción de gratuidad, pero tampoco creo que es buena política pública dar recursos al Estado, pagarle a la universidad a aquellos que sí pueden pagar. Porque toda la impidencia empírica, en todos los países que he leído, y para prepararme esta semana, porque estoy escribiendo de esto también para el semanal de mañana, principalmente en Chile, menos del 20% de los que salen con título universitario son el 18% más rico de Chile, los dos quintiles más altos. Y si hubiese gratuidad para todos, creo que fue uno de los objetivos de Michel Bachelet, significa que la mayoría de todos nosotros estamos financiando una elite. Una elite que también estadísticamente, más allá de los casos anecdóticos que uno conoce gente que no fue a la universidad, pero le fue bien, es que el cambio de ingresos ya a partir de siete años de haber ingresado, pero a través de una vida laboral, lo que gana una persona con título universitario versus el que no, también es abrumador la diferencia a favor del que tiene o la que tiene título universitario. Entonces, en un país como Chile, que es un país que tiene un montón de demandas sociales, algunas para mí no van mucho más justas que otras, gastarnos esa cantidad de plata para condonar deudas universitarias, para que va a beneficiar en su gran mayoría a gente que tiene más plata, me parece una locura. No. Ahora, si la propuesta que sale del gobierno es una propuesta bien teledirigida a personas, te voy a recordar para la gente que se olvida, que el crédito con aval del Estado se comienza a pagar 18 meses después de que uno termina la universidad, tiene una tasa fija anual, yo creo que es el 2%, y la cuota nunca puede superar el 10% del sueldo líquido, y cuando uno se queda sin pega, suspenden. Entonces, creo que dentro de las prioridades de un gobierno o un país que tiene un montón de demandas, desde casa, etcétera, 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 salud, pensiones, poner plata en esto, creo que no debería ser prioridad, y creo que no debería ser tan universal, pero vamos a ver lo que propone. O sea, si vamos a poner plata también, la evidencia empírica de países en los que nosotros queremos aspirar, estamos hablando de los países nórdicos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, países que tienen una socialdemocracia, y un sistema donde el Estado sí se compromete con dar cierta dignidad a sus ciudadanos, gastan mucho más plata en la, o sea, el foco es en la, en, en, a ver, me falta vocabulario, los más chicos, ¿no? Donde tú sí puedes hacer la diferencia, ¿no? Donde tú sí puedes hacer la diferencia, ¿no? En salas cunas, en los primeros años, igualar para arriba, porque cuando ya llegan a la universidad, los dados ya están medio de las cartas, ya están echadas, lamentablemente. Entonces, tú me preguntas, eh, si la propuesta, eh, debería haber una condensación al CAE, así universal, que le cuesta al país entre nueve mil y doce mil millones de dólares, mi respuesta sería no. Eh, ahora, yo también quería hacer un argumento que una vez le escuché muy bien, en, en una, en una, en una conversación con periodistas que invitó a la moneda, a la presidenta Bachelet, del rol social, del rol de construir nación, que tiene políticas como, eh, pues, de la actividad universal, ¿no? De que significa que tanto una persona, el quintil más alto, estudiante, una estudianta, está sentada al lado de una persona que no tiene, y que todos pasaron como la misma, pasaron por la, le da una mística, le da un rol de construir nación, si se puede decir. Y yo compro eso, ¿ah? Yo lo veo, yo lo veo en Argentina, el rol que tiene la universidad pública, ¿no? Que creo que es una de las pocas cosas que, que incluso en esto, bueno, en Chile sé que le dieron mucho, pero las pocas cosas que sí cruza la grieta, de un apoyo bastante transversal, cuando el presidente Mirey, ¿no? Trató de cortarle financiamiento, y crear un sistema de voucher, etcétera, la marcha fue masiva, y fue, eh, incluso mucha gente que lo votó, se habló mucho, había una gran mayoría que también lo votó, lo había votado a él. Entonces, sí, yo creo que tiene un rol social de crear nación, de tener un sistema completamente público, pero ya no lo creamos, quizás, a lo mejor podemos avanzar, pero volviendo a tu pregunta inicial, ¿es una buena política pública condonar ocho mil, nueve mil millones de dólares? planteado así, mi respuesta sería no. Ponerme a opinar más, me gustaría primero lo que dice la propuesta del gobierno. A mí me gusta el sistema uruguayo. El sistema uruguayo que los que estén en redes y me escuchen y saben más, me dan a corregir. Pero como lo entiendo yo, todos entran gratis a las públicas, pero tú, cuando empiezas a trabajar, te empiezan a descortar de tu sueldo de acuerdo a tu como ganas. Creo que son a diez años de haber salido. Entonces, como que tú empiezas es como un sistema de bueno, el Estado te educa gratis, no tenemos un honor, pero a los diez años de haber salido creo que a los diez años te empiezan a descortar de sueldo de acuerdo a ciertos parámetros. Es un poco como un CAE, pero no te dan la plata adelantada. O sea, tú nunca tienes que poner plata de tu bolsillo. Claro, estaba leyendo Iván, estaba leyendo acá que la propuesta, mira, este es un dato de campaña, que la propuesta de campaña, en un video de Gabriel Boric, no hablaba él, pero sí su equipo, y que decía, respecto a la condonación, mira, decía, el Estado se encargará de la deuda educativa y la condonación universal de la deuda de los estudiantes, deuda que se va a financiar a través de un esquema de pagos de largo plazo y que costaría anualmente menos de un tercio de lo que se gasta hoy en mantener el CAE, que cerca de mil millones de dólares anuales, porque eso es lo que te quería preguntar. Cuando tú dejas de pagar, porque lo que dicen algunos es que esto viene un poco a corregir la actual situación, porque si tú dejas de pagar y eres moroso, el Estado tiene que asumir igual un costo. Entonces, quiero saber si en el en la suma y resta, eh, no sé si yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo no tengo esas cifras, yo la cifra que yo tengo que la saqué de la comisión ingresa y de otros informes es que el Estado paga más o menos trescientos millones de dólares al año naval. Eh, puede que ya se haya subido, estas cifras creo que son hasta dos mil veintidós o dos mil veintitrés. Eh, en el dos mil veintitrés fue primera vez que había más morosos que los que pagaban, ¿no? Pero es verdad, a ver, se puede cambiar el sistema de financiamiento, hacerlo más eficiente totalmente. O sea, ya los cambios que iniciaron con Bachelet mejoraron, porque antes era un era tremendo negocio para el banco. A ver, déjame ir más atrás incluso, pero la gente dice no, o sea, lo dije, creo que lo dijimos acá, la plata de los bancos no es de los bancos, no es, y tienen un montón de normativas. Entonces, cuando cuando eh en el gobierno de Lagos se 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 implementa el CAE, al principio los bancos dicen, oye, yo no puedo prestar al lote, si no envía la plata, después viene la comisión de mercado financiero, en ese momento la superintendencia de bancos, y me multan. Entonces, ¿qué hizo? Para para incentivar, ¿no? Para que los bancos participaran en necesitar estos créditos, se le creó, se le creó, bueno, el aval, y después el hecho es que cuando recién, después cuando empiezan se empiezan a ser menos técnicos. Los bancos echan la ley, echan la trampa, no los bancos, todos somos así. Es que los bancos tuvieron la opción de elegir con cuáles créditos quedarse, y claro, se quedan con los mejores créditos, y los malos se los pasaban al aval del Estado, y el Estado terminaba pagando, y la verdad que los bancos terminaban ganando un montón de plata. En los últimos años, el principal licitador de los créditos ha sido el Banco Estado, además, en los últimos dos años creo que el único que ofreció ir a licitar los créditos fue el Banco Estado, pero hubo un momento que Itaú Corbanca, bueno, era Corbanca, ahora se llama Itaú Corbanca, Banco Internacional, Scoti, Scoti, que en ese momento era el BBVA, era una parte importante de su negocio. Entonces, como estaba planteado originalmente, que cabe recordar, le permitió a lo que sigue siendo la cifra válida, creo que el 70% de los universitarios actuales es primera generación de su familia que va a la universidad. La cifra era válida hasta hace cinco o seis años, y yo entiendo ayer buscando que la gente me dice, mira, es más o menos igual, un poco menos quizás, pero más de la mitad de los estudiantes que están ahora en la universidad es primera generación que están en la universidad, que medido de esa forma es un avance. Ahora, ¿qué pasó? Todos sabemos que hay universidades que son más pencas que otras, hay universidades que solamente están ahí para captar a los alumnos más, más pencas que son los que más necesitan CAE, ¿no? Y que más usan el CAE, las universidades, o sea, lo que es el colmo de los colmos, que para mí me parece, me carga esta palabra porque parezco vieja ya, pero bueno, impresentable, ¿no? Eh, que hay universidades que no están, eh, con carreras que no están, eh, ¿cuál es la palabra cuando, eh, cuando le dan como que están ok, eh. Que no tienen la acreditación, que no tienen la acreditación. Claro, claro, no acreditadas que que puedan participar en el CAE. Esas no acreditadas que captan, captan los peores alumnos, que normalmente vienen por por las diferencias sociales que existen en nuestro país, también la mayoría vienen de eh de de sectores de socioeconómicos más bajos que usan el CAE porque no pueden acceder a la gratuidad, a universidades que no lo ofrecen porque tienen carreras que no están acreditadas, y eso sí se llenan de luga con el sistema. Entonces, que el sistema no está funcionando como debería ser una buena política pública, estoy de acuerdo, que debe que, pero ahora, si volviendo a tu pregunta original, sin saber los detalles de lo que se va a proponer, eh, con una política pública de condonación masiva, ¿no? Eh, que cueste, le cueste al país entre ocho mil y nueve mil millones, me parece que económicamente, aunque sea programada a través de sal y que tenga un montón de, me parece una una muy mala política pública, dado las otras prioridades que tiene el país, y después a nivel personal, ahí ya me saco, cuando lo vuelvo a revivir, me saco mi mi sombrero de de quizás de economista o de políticas públicas, a nivel personal, yo creo que eh nadie debería o debería dejar de estudiar eh por problemas económicos o por por situaciones económicas, pero tampoco creo yo que que una buena política pública que se le financie la educación universitaria al al diez, veinte por ciento más rico, entonces no creo que debe ser universal, pero eso es una cosa muy mía, mi pregunta, no, mi respuesta nuevamente a tu pregunta original, es si es buena política pública lo que sabemos hasta ahora, de cuando de condonar eh eh el equivalente cuatro o cinco puntos del PBI, como está la economía chilena ahora, y dado las otras demandas sociales que tenemos, ¿no? No me parece que debería ser prioridad. Ahora me me vuelvo a sacar el sombrero y me pongo ahora de politólogo, que acá, yo siempre he dicho, no sé, donde doy mayor valor agregado, eh, soy uno más, eh, creo que tiene muy poca chance de ser, eh, convertirse en en ley, pero me he equivocado mucho en esto en los últimos años, así que puede ser, no, no, yo creo que esto es una, es, es una buena intención, está cumpliendo una promesa de campaña, hay que esperar los detalles de lo que se proponga, eh, justo cae en la recta final para las municipales, ¿no? Cuando se anuncie y empiece las campañas y va a ser tema probablemente, si es que le va bien como argumento, probablemente va a ser moneda de campaña en la presidencial del próximo año. Claro, eh, Iván, eh, fíjate que vamos a otro tema, vamos a cambiar de tema completamente. Vamos. Tú hiciste, vamos. Tú hiciste en tu, en tu semanal, eh, una, un apunte respecto a los posteos del gerente general o del CEO de Colbún, José Ignacio Escobar, contra Enel, varios medios que calificaban de este día de furia, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Lo que pasa es que hay, hay, hay dos series de tweets, hay los tweets de, de José Ignacio Escobar, que fueron los que hacían explotar los teléfonos de los periodistas del viernes temprano, que los los escribe ahora, o sea, actuando ahora como gerente general de Colbún, Colbún es la, depende de cómo lo mía, es la segunda o tercera mayor generadora de energía en Chile, eh, del Grupo Pate, eh, él se le había cortado la luz, como muchos ciudadanos, eh, y parece que lleva varias semanas con problemas de corte en el, en el barrio donde él vive, y empezó a, a duriar desaforadamente como un ciudadano frustrado, de que no arreglaran el problema, que se, que tiene ahí, todo el barrio, y que hay niños chicos, hay, hay, hay señores o señoras, eh, de la tercera edad que tienen problemas también de electromovilidad, que necesitan luz y mucha frustración, eh, fue en LinkedIn, eh, bueno, en Twitter o ex, eh, X, y, y LinkedIn, y es que apunta directamente a, a, a Enel generación, perdón, Enel distribución, Enel en Chile tiene, tres negocios, tiene el negocio de generación, Enel es rival de generación de Colbún, y después tiene Enel distribución, que es el que te lleva a la luz y la energía a tu casa, y después tiene, bueno, en el Green, bueno, el punto es que apuntó a Enel, eh, distribución, que es un negocio regulado, y con palabras bastante avanzando la Cernac, para mí, a ver, a la gente que me conoce, yo soy vehemente, no me enojo, pero sí soy vehemente y me apasiono, eh, pero creo que hay que recordarse una cosa que el, el menor acá en la casa una vez nos dijo, no respondan cuando están enojados, y no prometan cuando estén contentos, y debería, todos deberíamos, a veces yo también vió lo de ese principio, eh, a la hora de lluviar, me parece que el gerente general de una empresa que es semi-regulada, coordinada, se llama, eh, que, que saque sería de furia, que acusa, que, que, y que amenace con luchar para quitarle la, para quitarle la concesión a, a un, a un rival, me parece, eh, desatado, ¿no?, de una persona que, eh, es gerente general de una de las grandes empresas de Chile, que se trae en bolsa afuera. Ahora, ¿qué pasó después de eso? Y que no, no se publicó el día de furia, y todos hemos tenido días de furia, lo que pasa es que uno tiene mayores responsabilidades de acuerdo a, a rol, una cosa es que el señor Juan o la señora Juanita lo haga, eh, otra es que sea el gerente general de una de estas empresas. A raíz de eso, me llegan el fin de semana, una serie de posteos que él también hizo, antes de asumir como gerente general de Colbún, el dos mil veintiuno, cuando él era, era gerente general de ACCIONA, que es la, el gigante de energías renovables de Chile, de, de, una española gigante, y en Chile creo que es el mayor generador de energías renovables, y también es presidente del gremio de las renovables, ACERA, creo que se llama, si no me equivoco. Eh, y en ese rol, eh, pero, pero con ese rol, es, tenía ese rol, pero a nivel personal, una serie de de tweets, de muy en contra del gobierno, directamente contra el, el ya, eh, eh, había recién asumido el presidente Boric, eh, contra el Partido Comunista, contra, y bastante destatinados, que también un ciudadano común lo puede hacer, un ciudadano que en ese momento era también presidente de un gremio de energías renovables, y gerente general de la mayor generadora de energías verdes de Chile, que era, que se acciona, eh, a mí me pareció que es noticia, es noticia en el contexto, porque alguna vez te metiste nunca Winder, digo, no, a mí me parece que es relevante, tanto como, eh, hemos destacado las cartas de los presidentes, de los directorios, en sus memorias, eh, uno no deja de ser gerente general, o, o, o líder de opinión, eh, cuando está en la casa, eh, y me, me parece que los, los, los tweets revelan un poco, sí, sí, que acá estoy haciendo psicología barata, revelan un poco, ¿no? Lo que a veces empresarios o altos ejecutivos piensan del gobierno actual, sin filtros. Y que está bien, Omar, te parece que está bien, todos tenemos derecho de opinar. Creo yo que cuando tienes un rol público, aunque sea para una empresa privada, me parece que el el estándar de medirte de lo que digas y cómo lo digas debería ser diferente. Pero me puede ser, yo creo que para muchas personas que nos están viendo hasta ahora quizás sería bueno saber qué fue lo que dijo que que generó esto. Pero están ahí los. Es que. ¿Quién? Este señor. ¿Quién? Escobar, pues, José Ignacio Escobar. ¿Qué qué dijo en los tweets? En los de contra en él o contra. Claro, contra en él. Primero contra en él y después porque si ya. No, también dijo esto es impresentable, esto es impresentable, llevamos dos semanas y o sea, no estoy leyendo, tendría que me meterme y no tengo tiempo. Pero 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 tenemos y arrobando al 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 CERNAC, arrobando al al coordinador eléctrico, arrobando a Conadecus, arrobando y directamente con nombre de apellido a que es el gerente general de en el distribución, siendo llevamos dos semanas sin agua, no puede ser, porque sea sin luz, perdón, no puede ser acá, haciendo alusión de que hay niños chicos, de que es pésimo servicio, pero con lenguaje bien agresivo, y en un momento un un tuit que sí borró, pero obviamente alguien me lo pasó antes que lo borraré. No existe, no estoy borrado. Claro, que los invito a que vengas para acá y les hago un asado para que llevan la cagada que hay, perdóname, y después se dijo, bueno, pero no puede ser un asado porque la carne ya se me pudrió, porque la carne a todo el mundo se la pudrió la comida porque los refrigeradores no no hay luz. Eh, y venga, como poca sexta, como tono amenazante, y no voy a descansar hasta que te quiten la concesión, le dice al gerente general de de distribución. Eh, y los otros tweets, eh, los 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 que los que los que yo publiqué el domingo lunes fueron, eh, principalmente contra el presidente Boric, respondiéndole en tweets a Boric, como 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 no 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 los tengo frente para acordarme, pero pero criticándolo con palabras muy duras, por por ejemplo, su eh que el Partido Comunista sea parte de la coalición, eh en otro momento defendiendo y directamente sin nombrarlo, pero como el a la persona que le responde sí lo menciona, se puede decir eh defendiendo a José Antonio Gás, no eh o los revelando un filo republicano eh no lo menciona, pero como la al tweet que él responde de una persona que está atacando al nazi de Paine, como no y se pone después eh también tweets con Terira Hassett en eh después otro que así casi como anarco capitalista que quiere que le devuelvan los impuestos, no quiere pagar impuestos, eh contra los indultos, eh pero siempre bien personalizado con un un lenguaje bastante agresivo. Y Iván, ¿cuánto incomoda a Colbún que su gerente general tenga este historial? Mira, si es que lo incomoda. Eh mira, no no tuvo una respuesta oficial, lo quisieron comentar, pero sí yo hablé con dos eh fuentes que muy cercana al directorio, ¿no? Y claro que lo incomoda, ¿no? Pero pero no sé a cuánto no a nadie le parecía bien. Eh no en un momento se hablaba en en ciertos círculos se sabía la autopregula, se hacía la pregunta, le costará esto el puesto a a Ignacio, a Ignacio, a José Ignacio Escobar. Eh por lo momento no, yo creo que la ola pasó, pero a ver, nosotros tenemos acostumbrarnos que el estándar de nuestros líderes, ya sea del ámbito privado o público, si queremos ser entre comillas país de, esos son los estándares público, ¿no? O sea, yo te aseguro que una 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 empresa de ese calibre, ese equivalente, en Estados Unidos, sale un gerente general, con ese lenguaje, por ese tipo de días, ya sea contra un rival o contra eh se sumó contra el presidente, o sea, por algo él borró los tweets eh de contra el gobierno, o sea, por algo lo borró, él sabía que estaba que estaba mal. Ahora, ¿debería eso costarle el puesto? No lo sé, no sé, yo creo, siempre he dicho que la los seres humanos somos una película en una foto. Así que, pero a mí me parecieron que son de interés público, no solamente Cahuil. No, absolutamente, y comparto muy mucho lo que tú señalas respecto de eso, ¿no? Evidentemente que ahí eh confunde el rol que juega, ¿no? Él tiene un rol público, él no habla a título personal, más aún cuando tiene eh una eh o sea un puesto, ¿no cierto? De tal relevancia. Eh quiero cerrar eh Iván, si me permites, con el tema de lo que mostró la la cifra de crecimiento, pero por otro lado tengo una duda y que quería despejarla contigo porque se habla de que primero se señaló que había habido una contracción de la inversión en un seis por ciento. Sí, cuatro, seis punto uno. Claro, pero resulta que estoy leyendo acá en el Mercurio de hoy día, dice informe de la corporación de bienes de capital, la CBC, detecta mejoría en cifras de inversión previstas para este año dos mil veinticinco. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? No, pero es que una cosa es lo que va a pasar y lo que pasó. Ya pues eso. No, la la inversión sigue, 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 sigue muy deprimida. La única inversión que no cae, que crece con fuerza, ha sido la inversión extranjera, ¿no? Que el año pasado fue récord y también fue fuerte en el primer, eh, los primeros tres meses del año, pero la inversión es una serie, no es solo la inversión extranjera, es un porcentaje importante, pero hay una serie de inversión que es la acumulación de capital bruto, que es lo que te hace más productivo, y la inversión, para para ser medio técnico. En general, un país para que siga manteniendo su nivel de vida, o sea, para poder, imagínate que somos una casa, dos familias que trabajan, eh, eh, teniste hijos en colegio privado, y te vas una vez al año de vacaciones a la playa o a los lagos, bueno, para mantener, para que el país mantenga ese nivel de vida que tenemos ahora, de crecimiento, de consumo, más o menos, o un país, no solo Chile, se estima que se debe, eh, la inversión debe ser más o menos, eh, el veinticinco por ciento del PBI. Para que crezca, tiene que estar del veintisiete, veintiséis para arriba, y lo ideal sería que sea el veintiocho por ciento del PBI. ¿No? Chile por muchos años estuvo arriba del treinta. Llevamos varios años por debajo del veinticinco o el veinticinco. Por eso es que cuando se mide el PBI per cápita, llevamos catorce años que no crece, que está destacado, y principalmente porque se puede apuntar a la inversión. Ahora, los primeros tres meses de la inversión, sí, comparado con los primeros tres meses del año pasado, eh, fue, cayó seis punto uno por ciento. Ahora, hay un montón de cosas que están mejorando, la inversión extranjera, como dice, ha sido un gran ímpetu, un gran impulso, tenemos otro superciclo del cobre, tenemos un boom de energías renovables, que más allá del tema de permisología, etcétera, etcétera, siguen avanzando, y algo muy importante es que las tasas de interés, eh, caen, no tan rápido como, como le gustaría al mercado, pero las tasas de interés caen, y entre las tasas de interés son lo que te cuesta que te presten plata, y cuando bajan las tasas hay más actividad económica porque a empresarios, a empresarias, les sale más barato financiar proyectos que a tasas más altas no les convenía. Eh, tú por ahí ahora con las tasas más bajas que iba a decir crédito hipotecario, pero no han bajado tanto como uno le gustaría, pero ponle que en el segundo semestre si empiezas a bajar con más se puede reactivar los créditos hipotecarios, créditos de consumo, a lo mejor te vas a comprar un auto con la tasa al seis por ciento, si no, si es que no me compro el auto, con la tasa cuatro te sale y te compras el auto, y eso genera actividad, entonces eso también genera más inversión. Ya pues, eh, Iván, creo que estamos ya en la hora, te agradezco muchísimo como todos los, miércoles, Iván Weissman, editor del newsletter, el mostrador semanal, por haber estado con nosotros esta mañana. No, yo feliz, la próxima vez, dígame que hay que ir de rojo y vengo de rojo, porque el productor también es todo de rojo. Exactamente. Ya, pues Iván, un abrazo gigante. Chao, chao, chao. Gracias, gracias. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online, con ahorrando la nueva funcionalidad de tu app Copebuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con ahorrando de Copebuch, más información en Copebuch punto CL. Te queremos invitar a que te unas a nuestros newsletter, tanto del mostrador semanal, como más política, y el newsletter universo paralelo que conduce el físico Andrés Gomberoff, que te llevará por un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia. Ya lo sabes, entras al mostrador punto CL y ingresas al newsletter de cada uno de los que te he mencionado. Los dejo, sigue Fran Castillo, Conjuntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana a las ocho en punto. Que tengan un muy buen día. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Creamos Futuro, y Copebuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Alpampan, en el mostrador podcast. Cerramos por hoy, Alpampan con Mirna Schindler, de lunes a viernes de ocho, nueve de la mañana, entrevistas para partir el día. El mostrador podcast, el poder de la independencia. El mostrador podcast, el poder de la www.alpampan.com.br